Hola, ¿cómo están amigos, amigas y compañeros de YouTube? Bienvenidos al canal de Johnny de Godfool. Otro retraso en el día de hoy ha sido el de Dragon Age Inquisition, y es que la editora norteamericana IA ha comunicado que Dragon Age Inquisition se retrasará unas semanas y finalmente estará disponible el próximo 21 de noviembre en Europa, y también el 18 del mismo mes se va a lanzar en toda Norteamérica. El productor ejecutivo del juego, Mark Darra, ha declarado en una carta abierta a la comunidad de usuarios que si bien este retraso de unas pocas semanas no parece mucho, sí que facilitará que el juego experimente una gran mejora. El ejecutivo también ha aclarado que este tiempo adicional servirá para pulir la experiencia de juego que desean todos los jugadores, asegurando también que los escenarios de la aventura se sientan tan agradables y abiertos como sea posible. En estas semanas pretenden potenciar el impacto emocional de las elecciones de los personajes, ofertando así la mejor experiencia posible en cada una de las plataformas a las que va a llegar este nuevo Dragon Age Inquisition. Bueno, al menos no vamos a tener que esperar el tiempo que vamos a esperar para jugar el Battlefield Hotline, que también ha sido retrasado en el día de hoy. También recuerden que Dragon Age Inquisition tenía previsto su lanzamiento el próximo 9 de octubre, con lo que finalmente el programa va a contar con un retraso de 6 semanas antes de su salida definitiva en PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One y también Xbox 360. Sin duda alguna, este va a ser un gran título de Dragon Age Inquisition, que van a poder disfrutar todos los grandes gamers del mundo.